Bien Esta nueva es Lo que queremos es mover las espaldas Porque siempre cargamos Con ellas Nos vamos el viaje de ese viaje Y la mente es que tenemos unas salas escondidas Dentro de cada quien Simplemente es que No, no de amigo No, tampoco, no manches Pero si lo vistes para volar A donde uno quiera Y de repente uno quiere no volar a ningún lado Prefiero uno quedarse en su zona De confort Pero lejes bien Existen unas salas Así se ve en esta rola la maestra ¿Ok? Alas ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!